Sí, parece que estoy bien salado, gente, más salado que agua de mar, mi hermano, no he podido ganar en ningún sorteo, ya sea de la Bayron, de la Ébora o del actual, ¿no?, que es el Arden y Mugi, en ninguno de los sorteos he ganado, he visto suscriptores que han ganado en esos sorteos, lo único que les puedo decir es felicidades, espero usen bien el robot, porque son buenos, tanto las armas como el robot son buenos, entonces, muy recomendado, mejorenlo si tienen la oportunidad. Mira, y les tengo toda la envidia del mundo, no se lo pueden imaginar, pero bueno, aparte de eso, Pinceladas me ganó la idea de este video, y si no lo vieron en su video, no se preocupen, se los dejo en el comentario fijado, y aparte de eso, que ando tan salado aún así, es que no he llegado a conseguir el Mars al 100%, y el evento acaba en 4 días, mira, tengo 8000 componentes, esto es una desgracia, gente, una desgracia, es que yo estoy de malas a malas. Ay, estoy, pero muy mal en el juego, realmente, pero aún así, no pienso abandonarlo, le voy a dar con todo, le voy a meter esfuerzo, pero bueno, hagamos a un lado mi vida personal, y comenzamos con este video. Es que en este video tocaremos el tema de titanes, su combinación de armas, y todos estos titanes son accesibles para todo el mundo, ya que se pueden comprar o se pueden conseguir en el mercado negro, así que sin más, gente, comencemos. Y es que en lo más bajo, pero de lo más bajo, podemos encontrar a Ao Ming, muy bien, habrá gente que me diga quizás por qué no pongo al titán kit, en lo más bajo, titán kit funciona, no está en el top, obviamente, porque es un titán muy básico, es T1, Ao Ming por lo menos se defiende, ya que este titán en su momento fue el terror de los cielos, sin lugar a duda. Actualmente la mejor combinación que se le va para este titán, sin lugar a duda, son las cegadoras, ¿ok? Armas que las puedes conseguir totalmente gratis, sin gastar ni un centavo en el mercado negro, cofre de mil. Así que poco más que decir de este titán, lo puedes comprar, está bastante barato, no te lo recomiendo, ya que en ligas altas no funciona. Un poquito más de diferencia, podemos encontrar al titán Nodens. Nodens, el único titán netamente orientado a la curación y al soporte del equipo, ya que no hay otro titán que dé ese tipo de apoyo. Sí lo recomiendo, solamente para el largo alcance y solamente para estar con el equipo sanando y curando a los mismos, ¿no? No te lo recomiendo para defender balizas, no va a aguantar, se vuelve un titán de papel, así que ni lo intentes, ¿ok? La combinación para este titán, si es que lo llegas a tener o si es que lo tienes, es sin lugar a duda, cegadoras, ¿ok? Siento que es la combinación que mejor se le da. Puedes usar otras combinaciones, si es que tienes disponibles otras armas, pero para mí personalmente, cegadoras. Además, también se pueden conseguir. Ligas medias. Y es que en ligas medias ya se empiezan a ver titanes bastante potentes, ¿no? Hay que empezar con el titán Arthur, ¿ok? Y es que el titán Arthur, la única capacidad buena que tiene este titán como tal es el escudo. Ese escudo que aguanta, pero bien potentemente. Y es que tuve la oportunidad de enfrentarme a este titán en un PvP. Y adivinen qué, mi luchador, Fuloscopetas, terminó perdiendo. Vaya, vaya, qué curioso, ¿no? Y es que el escudo del titán Arthur aguanta, pero bastante. Solamente si te van de manera de frente a frente, de manera frontal. Y es que si te atacan desde la parte de atrás o te agarran de imprevisto, ahí el titán no tiene nada que hacer. Va a perder todo su aguante, va a perder toda su potencia. ¿Ok? Entonces, combinación por este titán, pues hay de dos, ¿ok? Si te gusta hacer más de apoyo, pues las cegadoras, llévatelas. Las cegadoras creo que van bien para cualquier titán que quieras usarlo como apoyo. Y si no, si quieres un poco más de daño a corto alcance y rushear, llévatelas Bachra y Mahabra. Que las puedes conseguir en el cofre de mil en el mercado negro. Un titán muy, muy recomendado. Pero aún así, sigue siendo bastante básico. Así que vayamos a lo siguiente. Un poco por encima, no mucho, un poquitito, podemos encontrar a Muromet, un titán volador. Si bien ya no funciona tan bien como antes, sigue funcionando bastante decente. Pues bien, no, es un titán, sigue siendo bastante bueno. Es un T3, era T4 y no merecía ser T4. Pero bueno, la combinación para este titán que te voy a recomendar yo en lo personal y para cualquier titán volador, va a ser las cegadoras. Armas totalmente conseguibles en el mercado negro. Y eso sí, no lo mejor es mucho este titán ya que como te digo, no tiene mucho aguante en tierra. En aire es una cosa diferente, pero en tierra una cosa muy distinta. Muromet en este puesto. Personalmente no sabía dónde poner a Heindal. Ya que tal y como dijo Pinceladas en su video, es un titán malo. Tengo este titán, su edición normal y su edición especial. No es por presumir, si la tengo, no las uso. Si se pudiese regalar, se las regalo sin lugar a dudas. Pero bueno, es un titán T4, por algo este T4 supongo yo. Tiene la capacidad de curar y la capacidad de ser daño, intercambiar entre esos dos modos. Pero ninguno de los dos modos es totalmente bueno. Se queda bastante corto en ese aspecto. Es un titán que si bien no aguanta bastante, sigue siendo un titán decente, por así decirlo. Un titán de apoyo, no rushees con este titán, no va a salir nada bien si rusheas. Tiene cuatro equipaciones ligeras, bueno en este caso betas. Y la combinación que yo recomendaría personalmente para Heindal serían, sin lugar a dudas, cegadoras. Puedes llevarlo con escopetas, si no es malo. Con sonicas también, cualquier arma meta actual que tengas, perfectamente le va a ir bastante bien. Así que sin más, el último titán de liga media que yo te recomiendo es Heindal. Y ahora, pasando a ligas altas, y es que si te puedes poner a usar en ligas altas al querido y único, incomparable Minos, gente. Este titán es bueno por donde lo veas, ¿ok? Por todos lados es bueno. Ya que tiene un escudo y tiene una habilidad que le permite aumentar su velocidad y aparte causar un daño de área. Lo cual es perfecto, si tú me preguntas, ¿no? Bueno, un titán que es bastante infravalorado, pero aún así se puede acomodar a cualquier tipo de meta. Ya que con los módulos respectivos, módulos adecuados y las armas adecuadas, perfectamente te va a ser un titán muy, pero muy bueno. Armas que recomiendo para este titán, sin lugar a dudas, van a ser las escopetas Bajra y la Mahabajra. Obtenidas de manera totalmente gratis en el cofre del mercado negro, cofre de 1000, ¿ok? Sin lugar a dudas, ¿puedes ponerle armas sónicas, las nuevas, las titánicas? Sí, ¿va a ir bastante bien? Sí, perfectamente va a ir bastante bien, ¿ok? Minos, sin lugar a dudas. Uno de mis titanes favoritos, y estamos hablando del luchador, actualmente titán de mi hangar. Este titán tiene la capacidad, al igual que Minos, de ponerse un escudo, pero este se paraliza en el momento y en el lugar en el que lo activas. Es una desventaja, se puede decir, pero bueno, está cheto. Es un titán que aguanta mucho con los módulos adecuados, ¿ok? Armas que recomiendo para este titán, sin lugar a dudas van a ser las escopetas, Mahabajra y la Bajra, el cofre del mercado negro. Eso sí, si lo van a usar con escopetas, sepan manejar el salto, su segunda habilidad. Ya que este te permite acercarte bastante al enemigo, pero si la friegas y tiras mal el salto, tiras mal esta habilidad, créeme que no vas a aguantar mucho, ¿ok? Hay que saber manejar muy bien el salto, porque hay veces que sí te trolea, ¿no? Con algún obstáculo, alguna cosa así, te chocas y ya fuiste, o sea, ya fue a campear, ¿no? Entonces, luchador, recomendado, sin lugar a duda. Este titán lo puedes obtener, obviamente, como el Minos en el super cofre, entonces totalmente recomendado. No te gastes 2.000 de platino comprando este titán, espérate un poquito y lo podrás obtener de manera gratis. No podía faltar el titán Indra, un titán que cuenta incorporadamente con dos cargas de Faceship. Sí, el robot de Ravana, pero en versión grande, ¿no? Papalutón. Este titán es muy bueno, aparte que puedes obtenerlo de manera totalmente gratis, ya que hasta hace poco fue incorporado de premio en el super cofre del mercado negro. La mejor combinación personalmente, yo creo, para este titán, sin lugar a duda, es la Mahabakhra y la Vajra, ¿ok? Pues bien, eso es el video de acá. Espero personalmente que les haya agradado. Y bueno, habrá gente que quizás diga que te faltaron las armas sónicas o la Glythe y ese tipo de armas, ¿no? Primero que nada, quiero aclarar que, diciendo que este video es 100% para los jugadores free to play, para aquellos que no gastan ni un centavo, ya que todas las armas mencionadas y los titanes mencionados se pueden o comprar en la tienda o se pueden obtener en el mercado negro, ¿ok? Tanto en el super cofre como en el cofre de mil las armas, ¿ok? Entonces, es accesible para todos los jugadores. Pero bueno, déjame en los comentarios cuál es tu titán actual y su combinación de armas. Quizás te pueda ayudar por ahí o quizás no, quién sabe. Y ya sabes lo que diré, disfruta de la vida y nos vemos. Hasta la próxima.